La mesa, compañeras diputados, compañeros diputados, realmente este punto de acuerdo que estamos poniendo en consideración básicamente es para poder dejar en claro que como legislatura debemos de conocer de ese documento. En la propia ley de los municipios, en el artículo 177, párrafo segundo, menciona básicamente que cualquier tipo de concesión que se ha dado, más allá de la administración de un gobierno, deberá ser mandado a esta legislatura para su ratificación. Es hasta el día de hoy que ese documento no ha llegado a esta soberanía. Y es por vital importancia de cumplimiento a la propia ley que debemos de tener conocimiento del mismo. Y si no es porque haya quedado acordado en esa acta de cabildo, pues sí será porque cuando hagamos válido este documento, tendremos el conocimiento global de esa información y con base en eso podremos emitir los juicios que correspondan respecto a la propia concesión. Es de vital importancia, por ello, que debemos de tener conocimiento de este documento porque es un documento que debe ser público. Y más allá, que tengamos conocimiento como legislatura porque estamos hablando de 10 años más del transporte en el municipio de Benito Juárez. Que quienes hemos estado en ese municipio hemos visto que no ha habido avance, que no ha habido modernización, que al revés, cada vez el transporte emite más contaminantes, que cada vez el transporte es más caótico y que cada vez el transporte en Benito Juárez no corresponde a aquella necesidad que tienen los ciudadanos de trasladarse en un transporte digno de una ciudad que decimos y a mucha honra que es la perla del Caribe mexicano. Bueno, así que es de fundamental importancia que lo aprobemos este día, este acuerdo que estamos poniendo a consideración para que tengamos el conocimiento de lo que fue aprobado por el cabildo benitojuarense y entremos entonces, sí, a ese estudio minucioso de esa acta de cabildo. Por lo tanto, convoco compañeras y compañeros que lo votemos en el sentido afirmativo para que esta legislatura tengamos conocimiento y podamos emitir el juicio de valor respecto a cómo fue dada esa concesión. Yo solamente quisiera terminar diciéndole que vayan y platiquen con un ciudadano de a pie y de camión en Benito Juárez y que le pregunten si ha visto el avance en el tema del servicio público de transporte municipal en esa circunscripción. Y evidentemente ahí recibirán la respuesta del por qué es importante tener conocimiento y emitir entonces, sí, nuestro juicio respecto a la renovación que hiciera el cabildo de Benito Juárez en su pasada sesión ahí mismo en el municipio. Es cuanto.